Virtud, color y luz. Lugar con sabor, tradición, fiesta y son. Siente ese orgullo y únete a Veracruz en la Hora Nacional. Soy Fer Fonsi y ya llegué con el mandado público conocedor. Muy buenas noches. Bienvenidos a Veracruz en la Hora Nacional. Siguen los Juegos Olímpicos, aunque nos tengamos que despertar un poco temprano para ver las competencias o madrugar. Pero pues nada nos quita esa sensación de apoyar a nuestro país, apoyar a nuestros atletas y por supuesto de emocionarnos como todo el mundo está emocionado con esta competencia. Seguimos con las entrevistas exclusivas para Veracruz en la Hora Nacional que nos concedieron tres atletas veracruzanas que están allá en aquel continente viviendo un sueño, viviendo algo único. ¿Se imagina usted a una niña de 12 años en el patio de su casa soñando que está en unos Juegos Olímpicos y levantando unas pesas? ¿O a un chiquillo que a los 5 años de edad se mete a la alberca y también anhela estar en una competencia de esas? ¿O a una joven clavadista que anhela con un día colgarse una medalla? Bueno, esta noche en Veracruz me llena de orgullo, compartiremos la semblanza de tres atletas veracruzanos que están allá en Tokio 2021 cumpliendo ese sueño. En cuentos y leyendas de Veracruz, el vampiro esproncedo y el fauno. Y en la entrevista, pues en exclusiva para los micrófonos de este programa, Dolores Hernández y Ana Gabriela López Ferrer. Dolores Clavadista, número 4 a nivel mundial y Ana Gabriela, la primer veracruzana en competir en levantamiento de pesas en unos Juegos Olímpicos en la posición número 9. Y nos comparten sus sueños, nos comparten sus alegrías, nos comparten cómo afrontan sus derrotas para todos ustedes, público bonito de Veracruz en la obra nacional. Quiero felicitar a un fiel seguidor que todos los domingos a partir de las 10 y media no se escucha. Se trata de Edgar Alberto Rodríguez Aguirre, el negro del acorde, como se le dice. Un abrazo fuerte y esperemos que hayas pasado increíble. Y así que sin más ni menos, ¡arrancamos! Queda con ustedes la 19ª entrega de 2021, 200 años del México independiente. 2021, 200 años del México independiente. Esta es una historia sobre los héroes que nos dieron patria y libertad. Miguel Hidalgo y Costilla fue un insurgente y sacerdote novohispano, mejor conocido como el padre de la patria. Siempre se preocupó por mejorar las condiciones de sus feligreses, casi todos los indígenas, enseñándoles a cultivar viñedos, la cría de abejas y a dirigir pequeñas industrias de losa y ladrillos. En 1809, se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII y obtener la independencia del país. Cuando los conspiradores fueron descubiertos, se trasladaron a Querétaro, donde Hidalgo se reunió con Allende. El 16 de septiembre de 1810, llevando como estandarte a la Virgen de Guadalupe, lanzó el llamado de Grito de Dolores. Consiguiendo reunir un considerable número de personas, tomaron Guanajuato y Guadalajara. El 11 de enero de 1811, fue derrotado cerca de Guadalajara por las fuerzas realistas. Escapó hacia el norte, pero fue capturado y condenado a muerte junto a otros insurgentes y exhibidos como escarmiento en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Actualmente, Miguel Hidalgo es de los principales símbolos del Movimiento de Independencia de México y cada año es recordado con mucho orgullo. Esta fue una historia sobre los héroes que nos dieron patria y libertad. 2021, 200 años del México independiente. Porque somos sabor y son, en Veracruz siempre hay color. Siente ese orgullo de ser veracruzano. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz me llena de orgullo. Continuamos en esta entrega de las y los atletas veracruzanos que nos representan en Tokio 2021. Y toca el turno de hablar de Dolores Hernández, que de la piscina de leyes de reforma allá en el puerto de Veracruz, cruzó a Tokio 2021. Los pasados días, Dolores obtuvo el cuarto lugar de trampolín de 3 metros. Nuestro reconocimiento, nuestro cariño y admiración para este atleta veracruzana que dejó todo, hizo todo para que México obtuviera un buen lugar. A la edad de 8 años, Dolores Hernández Monzón incursionó en el deporte de los clavados en la unidad deportiva Leyes de Reforma. Este 2021 representó con mucho orgullo y dignidad a toda una nación y compitió en sus segundos Juegos Olímpicos. Nacida en el puerto de Veracruz, con 24 años de edad, se destacó en la competencia de clavados sincronizados en trampolín de 3 metros junto a su compañera Carolina Mendoza, que el 25 de julio nos demostraron de que están hechas las mexicanas en el deporte. Te compartimos los logros de esta clavadista. Lolita, como la llaman cariñosamente, fue la primera medallista mexicana en conseguir el oro en la Universidad Mundial en Taipei en el año 2017. Obtuvo también medalla de plata en trampolín de 3 metros en la Universidad Mundial en Nápoles, Italia. Medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y medalla de plata en la Serie Mundial de Montreal, Canadá. Pero uno de sus logros más preciados son las tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y de Caribe en su natal Veracruz, allá por el 2014. En las pruebas de trampolín de 3 metros, 1 metro individual y 3 metros sincronizados. Dolores Hernández, clavadista veracruzana, muchas gracias por representarnos con mucho orgullo. Las competencias como los Juegos Olímpicos nos hacen tener sueños, nos hacen admirar a los grandes deportistas y, por supuesto, respetarlos. ¿Se imaginan a una pequeñita de 12 años de edad en el patio de su casa levantando pesas y soñando estar en unos Juegos Olímpicos? ¿Y que tiempo después esté en la competencia mundial de deporte más importante del planeta? Bueno, esa niña que jugaba a levantar pesas a los 12 años, se trata de nuestra siguiente atleta veracruzana. Ana Gabriela López Ferrer, la primer mujer de nuestro estado en levantar unas pesas en unos Juegos Olímpicos. El pasado 26 de julio, Ana Gabriela López Ferrer hizo historia. Quedó en la posición número 9. Con 27 años de edad, representó a todo México en alterofilia en la división de los 55 kilogramos rama femenil. Cuando comenzó aquella aventura a sus 12 años, tiempo después, se comenzó a especializar en este deporte con el apoyo de su familia. Reconocidos deportistas de levantamiento de pesas en nuestra entidad. Varios de los logros de Ana Gabriela López Ferrer son los siguientes. Medalla de oro y plata en división de 55 kilogramos rama femenil en el Panamericano de levantamiento de pesas mayores en Santo Domingo, República Dominicana. Además de que ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ana Gabriela López Ferrer, muchas gracias por tu fuerza, por tu valentía y tus agallas para levantar el nombre de México y Veracruz muy en alto. Y que por supuesto nos llena de orgullo tener a deportistas como tú. Que fuera de esta vida, si no tuviéramos metas, si no soñáramos, si no nos imagináramos un mundo ideal en donde nosotros somos los protagonistas. Kevin Berlín soñaba con las Olimpiadas desde el 2019. Este 2021, sus sueños se cumplieron. Ir a sus primeros Juegos Olímpicos y competir por un país. En 2019, Kevin Berlín Reyes representó a México en los Juegos Panamericanos de Lima. En donde logró la medalla de oro en sincronizados de plataforma de 10 metros y en plataforma individual. Con lo que pudo ganarse su lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Originario del puerto de Veracruz, el clavadista veracruzano Kevin Berlín entró por primera vez a una alberca a los 5 años. Se sabe que el deportista tiene un gusto por el fútbol, deporte que pensó practicarlo. Pero se decidió por los clavados y actualmente es uno de los mejores del continente americano y del mundo a pesar de contar con solo 29 años. El debut de Kevin Berlín y su compañero Diego Vallesa fue el pasado 26 de julio en la competencia de clavados 10 metros en sincronizados. Obtuvieron el cuarto lugar y eso también nos llena de mucho orgullo. Kevin, muchas gracias por no abandonar tus sueños, por seguir tus metas y por supuesto, por dejar el corazón en la competencia. Sin duda alguna, nos llenas de mucho orgullo. Veracruz me llena de orgullo. Lo mejor de Veracruz al alcance de tu oído. La entrevista. Veracruz en la hora nacional. Y ahora en la línea telefónica nos acompaña una veracruzana que nos llena de mucho orgullo. Originaria de Jalapa y es un honor tener de invitada en Veracruz en la hora nacional, Ana Gabriela López Ferrer. Deportista, atleta en levantamiento de pesas. Ana Gabriela, te vemos muy activa en redes sociales, compartiendo tu día a día, compartiendo tus entrenamientos. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en el deporte? Sí, así es. Estoy un poco activa por esa parte. Y pues es un deporte de familia. Pues mi primer entrenador fue a mi tío, mi mamá fue alterista, mis hermanos, mis primos. Entonces obviamente era de sí o sí que me iba a llegar a gustar. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer acercamiento? Pues cuando estaba chiquita, como eso de 7, 8 años, íbamos al gimnasio así a ver nada más a entrenar a los más grandes. Y pues ahí ese fue como de mis primeros acercamientos. Porque pues nos llevaban como niños y jugábamos con los discos o en las barras, con los cajones. Entonces pues así fue. ¿Qué te inspira, Ana Gabriela? ¿Qué es lo que te mueve? Pues creo que mi sueño, obviamente, era llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero el más grande es ser medallista de oro en unos Juegos Olímpicos. ¿A quién admiras como deportista? Admiro a Soraya Jiménez, que en paz descanse, pues obviamente, de mi deporte. Ha sido la única medallista de oro en este deporte. Y fue la primera mujer medallista. Entonces eso es como de las que admiro. Y a María del Rosario, por ser múltiple medallista en Juegos Olímpicos. Es así como de que yo quiero ser como ella. Claro, mexicanas que nos han puesto muy en alto. ¿Qué es lo que más disfrutas a la hora de estar en una competencia? A la hora del que dicen tu nombre y vas lista para competir. Creo que disfruto mucho cuando logró realizar la marca o sobrepasar la marca que tenía en mente. Creo que mejorar cierta marca en competencia es algo importante para nosotros como atleta. Porque pues señala de que somos excelentes competidores. ¿Cuál es el rato para ti en tu disciplina? De los principales retos es ser medallista olímpica. Creo que ese es un reto muy grande. Que yo misma me lo he impuesto. Estoy consciente de que es algo difícil. Y que es algo que sé que le voy a tener que sacrificar todavía mucho más. Pero tengo muchas ganas de eso. ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Cuánto tiempo estás entrenando? ¿Qué días? ¿Cómo es? Entreno de lunes a sábado dos veces al día. De 10 de la mañana a 12. Y en las tardes entreno de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Y qué pasa cuando no estás entrenando? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Cuéntanos. Pues cuando no entreno lo que normalmente hago es dormir. Ah, qué rico, qué rico. Me gusta mucho ver películas. Ahorita pues por todas estas cuestiones y porque tenemos que estar concentrados no podemos salir casi. Entonces normalmente cuando no estoy así me gusta ir al cine. No me gusta salir a caminar. Pero ahorita simplemente pues veo alguna película, veo alguna serie. Y pues la verdad el fin de semana es cuando rompo un poquito la dieta. Puedo darme ese de que ah, me antoja una pizza, voy a pedir una pizza. O sea, me antoja alguna hamburguesa obviamente de pollo. Cosas así. Es que nosotros a veces los llevamos a ver como súper humanos, ¿no? Como personas casi otro mundo por ese talento, por esa disciplina. ¿Cómo afrontas una derrota, Ana Gabriela? Es una pregunta muy buena. Creo que es algo difícil. Ya me ha pasado, me ha pasado que he perdido eventos. Y es difícil, ¿sabes? Los primeros, yo creo los primeros tres días son difíciles porque me la paso como diciendo ¿Qué hice mal? ¿Por qué no se dio? ¿Qué me faltó? Como que echándome la culpa. Y ya después digo a lo que sigue. O sea, a lo que sigue y lo tomo como motivación de que me pasó esta vez y no me va a volver a pasar a la siguiente. ¿Cómo te definirías en una frase? Ay, como una guerrera. Genial. De eso se trata también. Que nos den esas entrevistas porque queremos motivar a la gente a cumplir sus metas, a cumplir sus sueños. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en el deporte, en el levantamiento de pesas que no olvidas? Creo que el mejor consejo que me han dado es que no desista. Que si de verdad esto es lo que quiero, que no lo deje y que no desista. ¿Qué les dices a esas personas que quieren dedicarse al arte, al deporte o alguna otra actividad? ¿Qué consejo le da Ana Gabriela? Creo que lo principal que les diría es que los sueños se hacen realidad. Que a veces sí puede ser difícil y que a veces sentimos que remamos siempre en contra de la marea. Pero son cosas que nos forman como persona, como atleta. Entonces creo que no deben de desistir nunca de que los hace felices. A tus 26, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que te ha dejado este deporte? Creo que la experiencia más bonita es la de viajar. Creo que hay cosas que no se pueden a veces comparar con otras. El viajar, conocer a otros atletas, conocer otra cultura. Como ahorita vivir esta experiencia de ir a los Juegos Olímpicos. Son cosas que, ¡guau! O sea, estar dentro de todo esto son experiencias increíbles. Y que pues muchas veces no imaginamos o no entendemos la magnitud ni lo importante que es este tipo de eventos. ¿Qué te dice tu mamá? ¿Hay alguna frase? ¿Hay algo que recuerdes que te diga tu mamá? ¿Antes de irte a la competencia, antes de subirte a un avión o antes de que salgas? Mi mamá siempre me dice que confíe mucho en mí. Que yo sé todo lo que estoy sacrificando y que todo eso me va a traer frutos. ¡Qué hermoso! Las palabras de las mamás en esos momentos son maravillosas. Muchas gracias, Ana Gabriela. Orgullosamente jalapeña, veracruzana y mexicana. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad se los agradezco de corazón por siempre estar al pendiente. Nosotros continuamos en Veracruz en la Hora Nacional. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música en Veracruz en la Hora Nacional. En mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café. Un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de su verde morena piel. Ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar. En la noche desde una hamaca, de mañana solo a cantar. En el campo enterrar mis piernas, en la arena solo a bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. Volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso famor. Un rojo amarillo pita ya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión. Volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer. Volverte a ver, volverte a ver. Café con pan, 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 café con pan. En mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café. Un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies. De la franca de una banana, de su verde y morena piel. Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. Volverte a ver, volverte a ver. 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 Mi tierra veracruzana, te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver. ¡Mamá! Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Veracruz en la hora nacional. Y Twitter, arroba horaveracruz. Y mantente al tanto de nuestros programas, eventos e invitados especiales. Le doy la bienvenida a través de nuestra línea telefónica a otra veracruzana que pone muy en alto el nombre de nuestro estado de México en el mundo. Se trata de Dolores Hernández Monzón, clavadista. Buenas noches, Dolores. Bienvenida a Veracruz en la hora nacional. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Dolores, ¿de dónde eres originaria? De Veracruz, Veracruz. Del puerto. ¿Qué edad tienes? 24 años. 24 años. Y bueno, ¿cómo empezaste en el deporte? Bueno, yo cuando era pequeña, pues mi hermano mayor había entrado a fútbol. Entonces, pues yo lo veía jugar y pues me empezó a llamar la atención el ver que se juntaba con sus amiguitos. Y yo le dije al papá que quería hacer fútbol. Y me dijo mi papá que no, que fútbol no. Entonces le dije, bueno, quiero, entonces ya quiero empezar a hacer algo. Y empezamos a buscar. Yo quería ir tenis. Mi mamá decía que gimnasia. Y un día íbamos en el carro y vimos una roncha en el predio donde estaban haciendo pruebas de clavados. Y me dijo mi papá, pues vamos a ver si te gusta o no te gusta. Y yo le dije, bueno. Y pues al llegar, pues vi que estaban entrenando ahí unos chavos. Y pues me gustó muchísimo ver cómo todos aventaban de las plataformas, de los trampolines. Y pues de ahí ya le empecé a agarrar amor a este deporte. Entonces, bueno, pues decides empezar a tomar clases. Empezar a acercarte a los clavados. ¿Tú recuerdas tu primer clavado? Sí, eso recuerdo. Yo estaba muy emocionada porque ese día como el entrenador nos dijo de que pues ya hoy se van a aventar todos y pues a ver cómo les va. Entonces yo estaba bien emocionada pues de aventarme ya. Porque primero era de la plataforma de tres metros. Entonces yo pues ya quería que pasara y pues se sintió súper padre. Esa como adrenalina, pero pues con esa sensación de querer volverlo a hacer. ¿Qué es lo que más disfrutas a la hora de estar ejecutando un clavado, a la hora de tener contacto con el agua y también con el aire? Pues es algo muy padre. El sentir que en algún momento estás volando. Es algo muy rápido hacer un clavado, pero quieras o no vas sintiendo cómo vuelas. Y pues el entrar al agua, que yo siento que el agua es un elemento muy padre. Estoy muy familiarizada con ella desde antes de meterme en este deporte. Y pues, o sea, lo que más me gusta pues es todo nosotros porque es el primero sentir que vuelo y luego entrar como al agua. ¿Qué es lo más complicado para un clavadista? Bueno, primero es empezar a sacar tus clavados. Y yo creo que tener como la cabeza para ser constante en todas las competencias. Dolores, ¿cómo controlas los nervios? Bueno, en mi caso pues tengo varias técnicas que me ha ayudado mi psicóloga. Una de esas pues a mí no me funciona mucho concentrarme mucho. Entonces como que empiezo a escuchar música, empiezo a ver videos o cosillas así para ya llegar a la hora de clavado y no estar tan presionada y que me salga todo bien. Y hablando de ese nerviosismo también y de la concentración y las emociones sobre todo, ¿cómo frontas una derrota? Yo creo que una derrota más yo la agarro como una aprendizaje. No me gusta decir que perdí, me gusta decir más que aprendí. Entonces cada derrota o aprendizaje pues encuentro las cosas que me hicieron falta para poder en la próxima competencia o en la próxima oportunidad mejorarlo. La familia es muy importante también para apoyarnos en nuestras emociones. ¿Qué dicen tus padres sobre lo que estás logrando? Bueno, mis padres siempre han estado conmigo desde el primer momento y claro que también estos logros son de ellos y pues están muy orgullosos, celebrando siempre, echándome porras, ayudándome, animándome y siempre han estado conmigo. ¿Cómo te definirías en una frase? Yo me definiría como disciplinada. Es creo que también la mayor admiración nosotros como gente de a pie que vemos en ustedes como unos súper seres humanos, pero es más que nada lo que el corazón y la disciplina que ustedes le ponen. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en el deporte? Yo creo que el no forzar las cosas, que si algo no llega es por algo y que le eche más ganas para la próxima. Hace ratito comentábamos sobre tu familia. ¿Qué te dicen tus papás a la hora de que te despides, de que te vas en el avión o antes de entrar a la competencia? Porque siempre es muy importante las palabras de aliento. Sí, claro. Pues siempre me están diciendo que le eche ganas, que ahí me están apoyando todos. No solo a mis papás, solo a mi familia. Esos ánimos, esas palabras para que sepan que están ahí conmigo. ¿A quién admiras, Dolores? Admiro mucho a mi familia. Creo que hemos pasado muchos momentos bastante difíciles y lo que admiro es que siempre siguen adelante y con una sonrisa siempre en la cara. Entonces hablamos de una familia fuerte, de una familia que a pesar de las sacudidas sigue. ¿Qué hace Dolores cuando no está entrenando? ¿Qué otras cosas te apasionan también? Bueno, normalmente aprovecho el tiempo para descansar, pero si no me pongo a ver series, a escuchar música. Me gusta mucho ir al cine, pero cosas así tranquilas porque yo sé que al otro día o pronto voy a volver a entrenar, entonces ya no quiero como regresar tan cansada. ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Qué días? ¿Cuánto tiempo? Entreno de lunes a sábado de nueve a una y media de la tarde y en la tarde entreno de cuatro y media a siete. Nosotros admiramos mucho a las personas como tú. Son personas que nos motivan a esforzarnos, a cumplir nuestros sueños. Y el público de Veracruz en la Hora Nacional estoy seguro que va a agradecer estas entrevistas, este especial con motivo de los Juegos Olímpicos 2021. Y me gustaría mucho que le compartieras a nuestro público algún consejo, algunas palabras sobre lograr nuestros sueños, nuestras metas. Yo quisiera compartirles que sean muy pacientes. A veces las cosas no llegan a la primera, te lo tomen como una enseñanza, no como una derrota. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita a tus 24 años que te ha dejado el deporte? Creo que se me hizo varias experiencias, pero creo que fueron mis dos olímpicos. El salir de mi competencia no ha sido la mejor competencia que he tenido, pero pues ahí estaba mucha gente apoyándome y me sentí muy bien el sentir el apoyo de todos. Estaban mi mamá, mi hermano, mis primas y mis compañeros que a pesar del resultado me apoyaron y me aconsejaron. Qué hermoso. Bueno, Dolores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Veracruz en la Hora Nacional. Muchísimas gracias a ti. Es un honor estar aquí y te agradezco mucho el apoyo también. Veracruz en la Hora Nacional. Interrumpimos la programación de hoy para escuchar Cuentos y Leyendas de Veracruz. Cuentos y Leyendas de Veracruz. Hoy presentamos el vampiro esproncedo y el fauno de la barranca de Metlac. Hace muchos años pasaba el ferrocarril de pasajeros Ruta Veracruz-México por el tramo Fortín de las Flores Orizaba. La vía serpenteaba por una barranca llena de vegetación. Había árboles, helechos, muchas y variadas flores, sencillamente un paraíso. Se afirma que ese paso era el más hermoso de todo el trayecto. Cuenta la leyenda que en Noches de Luna, el vampiro esproncedo volando recorría la barranca de Metlac. Bajaba en un paraje entre la espesa vegetación y ahí convivía con los gnomos y la reina de las flores, que era una hermosísima doncella. Toda la floresta se vestía de gala cuando bailaban todos estos personajes míticos. Pero había un malvado, el fauno de grandes orejas, nariz larga como pisilo de alcatraz, patas de cabra y ojos altones. Era malo, muy malo. Los lugareños le tenían miedo y procuraban no salir de noche, pues al pasar por lo alto de la barranca, los jalaba y despeñaba por la ladera para morir entre los peñascos del fondo. Ya eran muchas las víctimas que había cobrado y no contento con ello, todavía iba a molestar y a llenar de pánico las reuniones del vampiro esproncedo con los gnomos y la reina de todas las flores llamada Rosa María. En venganza contra Rosa María, la reina de todas las flores, porque no había correspondido a su amor, el fauno, valiéndose de polvos mágicos que hacía con hierbas secas y molidas, durmió a Rosa María. La cargó y se la llevó hasta lo más alto del cerro del Chiquihuite, distante de la barranca de Metlac. Y hasta allí, en rápido vuelo, llegó el vampiro esproncedo, quien supo de la guarida del fauno a través de los silbidos de los pájaros que lo guiaron. Al enfrentarse el vampiro esproncedo y el fauno, éste quiso, mediante magia, convertirlo en gallina, después en sapo, más tarde en toche. A cada embate de pase infernal, con gran rapidez, esproncedín esquivaba, moviéndose de un lugar a otro con gran rapidez, impulsado por sus alas. Para en un momento dado, dejarse caer desde lo alto sobre el cuello del fauno, a quien enterró los colmillos, succionando hasta la última gota de sangre. Y así terminaron los días del malvado. El vampiro esproncedo tomó entre sus brazos a la reina de todas las flores y volando, volando, llegó hasta el paraje de la floresta en la barranca de Metlac, donde ya le esperaban los gnomos, que lo recibieron en medio de música y danza, teniendo como marco el esplendor del bello pico de Orizaba. Los invitamos a escuchar la próxima semana un capítulo más de esta apasionante serie. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Veracruz en la Hora Nacional y Twitter, arroba Hora Veracruz. Y mantente al tanto de nuestros programas, eventos e invitados especiales. Escucha tus programas favoritos en nuestros canales de YouTube y Spotify. Búscanos como Veracruz en la Hora Nacional. Público conocedor, Sandy, queremos recordarles que el 25 de julio, la Hora Nacional, la que se escucha en todo México, cumplió 84 años. Su primera transmisión fue en 1937, un 25 de julio. Estamos de festejo. Se empezó a transmitir durante la presidencia de Lázaro Cárdenas y así es como nace la Hora Nacional, que se transmite todos los domingos a las 10 de la noche en cadena nacional. Y hemos terminado un programa más de Veracruz en la Hora Nacional. Gracias por acompañarnos todos los domingos. Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Veracruz, buenas noches. Acompañándote de Norte a Sur. Nos esperamos la próxima semana. Esto fue Veracruz en la Hora Nacional.